¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuando el tema y viendo un poco el significado del profeta, que Dios le bendiga de la paz. En la Sur Ayunus hay una ley que dice que se alegren por el favor de Allah y su misericordia. Y sabemos que en otra ley dice, no te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Entonces, si el profeta estamos de acuerdo en que es una misericordia para todos los mundos, y por otro lado Allah nos dice que hay que alegrarse por la misericordia y el favor de Allah, entonces de ahí un poco la legitimidad de que todo el mundo islámico se festeje con alegría, y a veces se puede cantar y se puede recitar alabanza, y se puede... de hecho en el mundo islámico está establecido eso. Desde la época de Haruna Rashid, podemos decir, o sea en el año 711 más o menos, estamos hablando de los inicios del Islam que se festejan en todo el mundo islámico con mucha alegría y con mucho amor, porque son esas reuniones que se hacen donde uno, por ejemplo, se recitan las características físicas del profeta que Dios le vendría de la paz, en el medio a veces se hace alguna canción, después se recitan las características de su carácter, de la excelencia de su carácter, y después se puede recitar y en otra canción y después se recita... Eso es lo que... unas composiciones que se llaman mauled, que son una unión de descripciones que hacen que el musulmán que lo leo, que lo recita, se va a acercar más y va a conocer más, porque lo importante acá es conocer quién era el profeta, que Dios le bendiga de la paz, conocer de él, conocer su familia, el hijo de Abdul, el hijo de Abdulmutalli, el hijo de Hashim, ubicar en el contexto, conocer a su familia, todo eso es importante, porque nosotros, de la gente que queremos, conocemos a veces el nombre del padre, de la madre, de los hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el día del maule también, y es importante, por eso uno dice, o a Aslihi, su familia, entonces, aquellas personas, cuando uno conoce personas que son descendientes del profeta, sea por Hassan o Hussein, cualquiera de sus dos nietos, es muy bueno tratarlos con un respeto especial, ¿no? Porque tienen la sangre, tienen los genes del profeta Mohammed, que Dios le bendiga y dé la paz. El profeta no es digno de ser adorado, eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero sí de ser amado más que a nosotros mismos, recordemos que en un momento, el profeta que Dios le bendiga y dé la paz, dijo, no cree en ninguno de vosotros hasta que yo no sea amado más que vosotros mismos. Y Umar, que a la este complacido con él, se le acercó y le dice, mira profeta, yo te amo más que a todo, excepto a mí mismo. Entonces, el profeta le dijo, tu fe es incompleta, fíjese lo que le dijo. Umar se fue, estuvo como reflexionando sobre las palabras, y después volvió y le dice, yo ahora te amo más que a mí mismo. Entonces, el profeta que Dios le bendiga y le dijo, Umar ha completado su fe. Pensemos también que hacer un salawat, ¿no? Que se nos ordena en el Corán, como dijimos en otro informe, ciertamente Allah y sus ángeles rezan por el profeta Mohammed, bendicen al profeta Mohammed, o vosotros los que creéis, también pedís bendiciones por el profeta Mohammed. Entonces, si eso que está ordenado, dícense, dijo el profeta, dicho una vez, vuelve diez, sobre aquel que lo ha dicho, dicho diez veces, vuelve cien veces, imagínense las bendiciones que puede tener el pasar una noche, como se suele hacer en el mundo islámico, la noche del doce de Rabia al Awal, festejando esta llegada del profeta al mundo. Podemos decir también que Allah ha dicho en el Corán, en Nasura, que las pasadas las comentábamos también con Khaled, no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Entonces, si el motivo de la creación, ¿no? Y el motivo de nuestra presencia en el mundo es adorarlo a Allah, y Ibn Abbas dice que adorarlo es conocerlo. Y Allah hizo toda la creación, y después de hacer toda la creación, incluyendo los ángeles, los genios, y los cielos, y la tierra, y todos los animales, el reino vegetal y mineral, al final hizo al hombre. Y le dijo al hombre, a Adán, a lesbizaram, la paz sea con él, el mundo es para ti, o sea, tú eres para mí y el mundo es para ti. O sea, ahí está el mundo, el hombre y Allah. Entonces, de ese hombre, Adán, que fue el primer hombre, la serie, el linaje profético termina con el profeta Mohammed Sallallahu al-Nasana. Entonces, ese último profeta, el mejor de la creación, el objetivo de la creación, porque es como que Allah hizo todo, es como que yo voy a plantar una semilla y yo quiero una manzana. Claro, yo veo el árbol y pasan los años y de pronto yo tengo una manzana, pero todo ese árbol, que pasaron muchas cosas y tiempo, mi objetivo era la manzana, no era el árbol en sí. Entonces, el objetivo de Allah al hacer la creación era el profeta Mohammed, que Dios le bendiga de la paz. Por eso es que él dijo en algún momento, dice, yo fui el primer profeta creado y el último en comunicar su mensaje. Y también dijo, yo era un profeta cuando mi hermano Adán estaba entre el agua y el barro. O sea, que el significado del profeta, más allá de que Adán fue el primero y después vinieron todos los demás, el significado de él era ese hombre perfecto que resultó ser el profeta, que Dios le bendiga de la paz, que iba a conocer a Allah con esa cercanía que tuvo en el viaje nocturno y era el conocimiento absoluto y la cercanía absoluta con Dios. Ese era el objetivo de todo este proceso y toda la creación. Entonces, cómo no alegrarnos, cómo no pedirle a Allah que nos ponga en nuestro corazón el amor por el profeta Mohammed, y para ese amor, recordémoslo, hagamos todo salawat que podamos hacer siempre, y busquemos los modos que nos acerquen conociéndolo, leyendo los libros de Sira. Es el camino, lo he dicho más de una vez, más cercano o más rápido y más seguro para acercarnos a Dios. Como siempre les agradezco y, si Dios quiere, seguimos en otro informe comunicándonos. As-salamu alaykum o a Rahmatullah Barakato. Agradecemos, como siempre, a nuestro columnista Abderrahman Colombo. Vamos con una información muy importante, se está desarrollando el campamento juvenil islámico este fin de semana largo, así que saludamos seguramente que nos están viendo todos los jóvenes que están participando allí. Y el miércoles, presten mucha atención porque hay una charla de Jei Jihad, que es de Brasil, que vino aquí a estar junto a los jóvenes en el campamento, y vamos a aprovechar su estadía en el Centro Islámico de la República Argentina, a las 18 horas, el miércoles 20 del 11, este miércoles, se va a hablar de la mujer islámica y la modernidad. Y el jueves, o sea, el otro día, 19 horas, Avenida San Juan 3053, va a ser el aporte de un musulmán para el éxito. Esta charla es enfocada para profesionales y empresarios, está abierta para que ustedes puedan venir al Centro Islámico libre y gratuita. Y luego de eso, ¿qué va a pasar el jueves 21 de noviembre? Y además se inaugura el mural hecho por Mariam Encinas en el Centro Islámico, con la imagen de la mezquita del profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, así que va a estar hermosísimo. Ya el domingo pasado mostramos un adelanto de lo que va a ser, pero se inaugura ya pronto. Miércoles y jueves, actividades en nuestra institución. Vamos a ir a una breve pausa cortita, próximo bloque, el Gran Bazar de Turquía. Quédense ahí, ya volvemos.